El obispo de la diócesis de Querétaro, Faustino Armendariz, hizo un llamado a ejercer el voto libre y secreto el próximo 7 de junio, con conciencia y sin ningún tipo de coacción y en secreto. El vocero de la diócesis, Saúl Ragoitia, dio a conocer una circular del obispo sobre la próxima jornada electoral 2015, donde se deja claro que la Iglesia no debe inducir a nadie a votar por un partido o candidato. Pero sí debe anunciar proféticamente la importancia de que todo ciudadano participe libremente sin otra motivación que el deseo de que la verdad, el bien y la justicia imperen en nuestra sociedad, siempre velando por el respeto a la dignidad de las personas, en especial de los más pobres y vulnerables. Pidió no abstenerse de la participación cívica, porque el voto es libre y secreto, y es decisivo para darle a las comunidades el rumbo que necesitan, mediante una participación libre. Que Santa María de Guadalupe, patrona de nuestra libertad, nos acompañe y nos dé las gracias para caminar con valor hacia la construcción de un México más digno, más justo y en paz. Al respecto, Saúl Ragoitia afirmó que el voto es una de las obligaciones cristianas porque se debe formar la conciencia el interés por participar. Con la circular, dijo, se hace un llamado a la responsabilidad para ejercer una participación democrática, pero esto no se pedirá durante las misas que se celebren antes de la jornada electoral y el mismo 7 de junio. Durante la procesión del Corpus Christi, que se celebra este jueves, también se tendrá como intención el buen desarrollo de la jornada electoral. Con información de Patricia López e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.